Hola muy buenas a todos, aquí estamos en una nueva partida del Call of Duty Atom Warfare y algunos se preguntarán por qué estamos viendo esas imágenes esas imágenes para los que no juegan el juego este de Call of Duty Atom Warfare es cuando es la interfaz que sale antes de buscar una partida como duelo por equipos dominio, buscar y destruir y etc pero también se preguntarán por qué la pongo es porque casi siempre o la mayoría de veces tardo como adentro de una hora a dos horas para tener una partida que yo considere que sea buena para subirla o que esté satisfecho con el resultado que tengo y esto lo pongo porque ahora solo me he levantado, he encendido la consola, he buscado la partida y ¡pum! esto y estoy bastante satisfecho con el resultado que tengo en esta partida y si me gusta bastante como han quedado y espero que les guste y porque me saco como un placable que creo que es de 20 y si me gusta bastante por lo general cuando empezamos muriendo es porque tenemos una buena partida y venimos por este lado a ver si encontramos algo por este lado va a ser que no si alguna vez os encontráis en esta situación de que van dos enemigos corriendo siempre disparad al que va detrás al que va detrás porque siempre los mata el de atrás porque se fija el de atrás que lo están disparando no sé si me intentáis pero yo si me entiendo déjame con mis cosas a mí en este que se me escapa, no se me escapa y ¡pum! tenemos el drone de ataque y ya tenemos el Warwick también ahora es hora de buscar un lugar seguro para ver si tiramos eso uy que aquí hay uno, uno no me ha visto, no me ha visto, no me ha visto mi compañero venimos por este lado, vení uy arriba hay uno vamos, 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 que no se escape, que no se escapa y ¡pum! muerto y ahí vamos, un despiadado un, 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 un diespiadado vean que malo ha sido ese chiste perro venimos por este lado, venimos, creo que por aquí vamos a tirarnos aquí vamos a tirar, primero el Warwick si, primero el Warwick, vamos a tirar el Warwick con el Warwick casi nunca mató nada siempre lo digo en todos los, en todos los comentarios siempre lo digo pero vamos a ver que, que tal sale ahora ahora no matan nada, no matan ni un pollo ah, tengo suerte de que, que se muera, está muerto ven ahí va corriendo otro enemigo, venimos de este lado que me envía un mensaje al Messenger destruyeron mi Warwick, en serio vamos a tirar el Tron si me deja, o sea, si me deja, si no, si no, no vamos, que ya tenemos el Tron a mi compañero que va allí aquí va uno, no, 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 no pum, va a tener vamos a ver si encontramos más de este lado que de ese lado venía uno o que ahí está el respawn de mi compañero uh, doble baja jaja o que ya llevo una racha de 15 ya o que ya llevo una racha de 15 jaja uh, que ya doble baja uy, 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 que hay uno boom triple baja que aquí va otro ay, que no le pego, que no le pego que me escapa no se me escapa ya llevo una racha de 20 llevo una racha de 20, en serio uh, no y me vuelve a pasar lo mismo no tengo balas otra vez no tengo otra vez balas a ver si si tengo con el era este rifle o sea, de precisión, perdón mmm, no me quiero mover jeje llevo una racha de 20 y no me quiero mover porque uy, 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 que a uno a uno oh 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 no no me quiero mover porque si me muevo con el soy súper malo con el francotirador y me me van a curtir el lomo que me van a ok, vamos uno, mi compañero esa no, esa no esa no venee activa el arma, el arma, el arma el arma vámonos 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 vamos a ver si esperamos por aquí a los enemigos en este caso si algunos eh juegan a este mapa o el de juego en sí cuando estéis en este mapa no 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 se queden esperando en la puerta a los enemigos que adentren sino que directamente adentren ustedes porque cuando sus aliados matan a los enemigos reaparecen ya adentro y puede ser de que lleguen por la espalda y les pueden romper la racha que tienen y se enojaran bastante y se les caerá el pelo si se les caerá el pelo vamos a tener uno ya tenemos otra vez al warwick con el el drone de ataque vamos a ponerse al lado a ver si hay más si, si hay más uh, que se me escapa ese la la asm1 no se cual es esta pero vamos a ver si me mató eh en serio me he matado con en serio me he matado con eso en serio bueno no me deja tirar el drone otra vez no me deja tirar el drone de juego no se que tiene pero yo no se no puede tirar en cualquier lado tu drone porque siempre te están están tocando las narices ahí que que no le puedo estirar drone no válido bueno ponemos el drone otra vez ese es mi compañero veamos allá el camperito que está que está detrás del muro ese pero no se escapa y vamos a buscar más del otro lado exterminar ya no para de salir medallitas en la pantalla exterminar otra vez descanso 2 que no no sé ni sé qué significa eso aquí ayudamos al compañero notamos a este también y pum también a este vamos a este 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 una doble uuuh que se me acaba pero tenemos todavía el Warby Warby y pum el que se me escapó con el Warby se la comió jajaja vamos a ver si este tiene una torreta tiene una torreta no tiene una torreta no dejemos que la ponga no dejemos que la ponga no dejemos que la ponga no ah siempre la puso vamos a ver si si tenemos alguna otra racha con este vamos a ver si le pegamos a este bueno solo la asistencia que me dan vamos a ver si matamos alguno de esos tres entonces que no es el caso porque me quitan el Warby siempre pasa lo mismo siempre pasa lo mismo uuuh que lleve uno no no se ha muerto no se ha muerto no se ha muerto siempre tiene que terminar el trabajo vamos ganando tenemos de este lado y uuuh que la torreta la torreta vamos vamos a destruir la torreta ajajaja a mi me encanta destruir las torretas porque el psique el enemigo va en desventaja ya y al destruir la torreta que me me dan puntos a mi y y eso eso me gusta bastante tener puntos sin matar a a nadie sin arriesgarme a a salir al mapa tiro el UV que me ayuda a tener otra vez el el dron de ataque a ver si me sale otra vez le vamos a destruir esta torreta para ver si si no 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 uuuh nooo vamos a ver si venía con este lado ya que me ha matado aquí hay otra torreta me encuentro las torretas en tacadora para mi mejor más que llevo el el ojo ciego y que no me miran ni los los ni los uvs ni las torreta ni las retras de puntos voy bien no me pueden hacer nada nada de los uvs ni nada no 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 otra vez no uuuh que otro y pum 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 no ganamos la partida y vamos a ver el resultado, vamos a ver primero la cámara de muerte con insanity, esa insanity es una bestia matando, vamos a ver cuánto quedamos 39 en 4, es una buena partida espero les haya gustado suscríbanse, denle like y comenten, hasta luego